partes, obvio, y no quieren hablar, entiendo, pero como ya en el Twitter ustedes, los panistas, todo el mundo está abordando el tema, sale por acá, dispersión, ¿Qué está? Y tú has estado ahí presente en las reuniones, ¿Qué está pasando con el servicio de basura? ¿Se va a privatizar o no? Mira, el tema hace más o menos, estaba haciendo memoria hace como un mes, estuve aquí contigo. Sí. Inicialmente con el tema, sobre todo porque a partir de mediados de abril, más o menos, a raíz de diversas declaraciones de funcionarios del ayuntamiento, sale esta este presunto proyecto o intención del ayuntamiento de concesionar el servicio, y a raíz de ahí se han venido generando una serie de informaciones muy sueltas, informaciones poco claras a veces, Luis Alberto, pero, pero bueno, hay declaraciones por parte del secretario, del director de servicios públicos municipales, del secretario del ayuntamiento, del oficial mayor, y creo que la idea pareciera ser, y digo pareciera porque no no hay un proyecto que a nivel de comisiones se haya presentado, por ejemplo, en la comisión de servicios públicos municipales, no hay un proyecto, no hay un estudio de factibilidad que tenga el oficial mayor, el oficial mayor ha estado presente, sin embargo, no hay números, no hay datos, no hay certeza, ¿no? La información que tenemos es, es muy vaga, pero pareciera que la intención es como cerrar el ciclo de concesión privatización, ya está la parte del relleno sanitario concesionado a particulares, pues, pareciera como que la intención es esta, ¿no? De la información que yo te podría comentar y que nosotros hemos estado dando también seguimiento, es porque las primeras declaraciones de los funcionarios que te mencioné ahorita, eran en el sentido que el servicio era muy caro, y que el servicio era muy caro, y que la única posibilidad de rescatarlo era la concesión, y que el servicio era muy caro precisamente porque había un pago muy oneroso, muy fuerte de horas extras, ¿no? Y bueno, parece ser como que las horas extras son, son, son la parte que hay que resolver, ¿no? Junto con ello, ha estado presente tanto el director de servicios públicos municipales como el oficial mayor, y un poco tratando de dar respuesta a esto, yo hace más de una semana, le preguntaba al oficial mayor, bueno, denos números, denos datos, información, un histórico, el comportamiento de horas extras, ¿no? La información que tenemos nos llegó vía el sindicato, esperaríamos que que el oficial mayor, de alguna manera validara o diera la información oficial, si es que consideran que esta no es oficial. Sí, porque la queja del evidentemente es que el sindicato, y tiene mucha razón también, cobra horas extras, casi casi al estilo europeo, es decir. Mira, en esa parte de los datos, se ha sido muy poco preciso, lo que yo sí te voy a mencionar, y es una información, repito, que la proporciona el sindicato, y que creo que es viable al menos analizarla, y si no es la correcta, que el oficial mayor diga cuál es la correcta, pero parece que los números sí coinciden, tanto por las declaraciones del secretario general, como por las declaraciones del oficial mayor. De entrada, en una información de los tres últimos meses, se habla de alrededor de más de nueve, casi diez millones de pesos pagadas en horas extras, los motivos que señala en esta información, las causas por las que se generan las horas extras, tiene que ver con ausentismo, con incapacidad, con falta de personal que cubre turno, enfermos en ruta, averías mecánicas y apoyos, pero lo interesante de esto es que el grueso del pago de horas extras, de turnos extras, que es casi el 60% de acuerdo a esta información, se concentra en el rubro que tiene que ver con averías mecánicas, o sea, con fallas en las unidades, estamos hablando casi del 60%, a partir de esta información y con la concentración del pago de turnos extras en las fallas mecánicas, en las unidades, es que el sindicato, el jueves de la semana pasada, en la reunión de la Comisión de Servicios Públicos Municipales, nos entera a los regidores de que el sindicato propone al ayuntamiento, propone a la autoridad, que este pago, que representa casi el 60% de turnos, que ellos, la propuesta es la suspensión del pago del tiempo extra por concepto de falta de unidades, y estaríamos hablando alrededor de entre 1.7, 1.9 millones de pesos mensuales, que ellos dicen, suspéndanlo, suspéndanlo y con ese recurso, arreglen unidades o compren unidades. Creo que es una propuesta viable, creo que es una propuesta factible, hasta ahorita el oficial mayor no ha hecho señalamientos en este sentido, pero yo lo que sí quisiera mencionar es que pareciera que lo que se trata de resolver respecto a la parte de la gestión de la basura, es la parte económica, y yo creo que atender el problema de la basura tiene que ver con tener una visión integral sobre la gestión de residuos sólidos, y esa hasta ahorita no la hay, nosotros consideramos que la gestión de los residuos sólidos no puede darse sin la participación ciudadana en la toma de decisiones, y sobre todo… ¿Ustedes creen que no se debe privatizar? No, yo creo que hay medidas viables, yo creo que antes de pensar en un proyecto de concesión, en este caso, tendríamos que estar buscando medidas alternas, el sindicato está poniendo su parte, vamos analizando, vamos analizando muchas cosas, porque hay un dato, hay un dato importante, Luis Alberto, en este asunto de las horas extras, el secretario del sindicato menciona que el pago de horas extras se da también porque viene gente de otras dependencias, con niveles muy altos, 6 y 7, a hacer horas extras en la recolección de basura, entonces… Hay un desorden, no me gusta todo lo que se está planteando, digo, en el sentido está muy bien planteado, pero hay dispersión de la información y insisto, es necesario que el ayuntamiento y el sindicato ya den su postura, los teníamos contemplados, entiendo que los dos han de estar en negociaciones, pero quería tocar el tema contigo porque ya lo teníamos pactado, es necesario que los ponga debate porque todo eso que estás diciendo es muy delicado, gracias Roselena, te agradezco mucho. Muchas gracias, muchas gracias Luis Alberto, muy buen día.